Esta fue la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. José María Figueres encabeza tras un aumento de dos puntos con respecto a la encuesta de la semana pasada. Linet Saboriu y Fabricio Alvarado se disputan el segundo puesto, ambos bajaron un porcentaje en menos de un punto. Rodrigo Chávez tomó el cuarto lugar tras un crecimiento de 2.4 por ciento. José María Villalta cayó un 0.1 por ciento comparado a la semana pasada y el mayor aumento fue para el candidato del Partido Liberal Progresista Eliezer Feinzeit con un incremento de 3.2. Ocupa la sexta casilla en este momento. Los investigadores del CIEP definen esta última encuesta así. Una palabra que podría denominar tanto este informe como todas las mediciones que hemos tenido a lo largo de esta campaña electoral definitivamente sería la incertidumbre que ha acompañado pues la lo que es la indecisión y los resultados a lo largo de las diferentes mediciones y resultados y opiniones de la población costarricense. Uno de los datos más importantes es de los indecisos. El 26 de enero la cifra superaba el 40 por ciento. Para este 2 de febrero cayó a un 32 por ciento a sólo tres días de las elecciones. Pues tenemos una reducción del 41 por ciento en la última en la medición de la semana pasada a un 32 por ciento en a este momento. Es decir que de la semana pasada ahora son nueve puntos porcentuales. Es decir verdad de estas personas se reduce este número sino de personas indecisos que entonces ya se movilizaron hacia alguna de las candidaturas que entonces básicamente es como el dato o lo que llama más la atención. Tras este estudio quedó claro una lucha férrea entre los candidatos del Partido Social Democrático, el Frente Amplio y Liberal Progresista. Lo que vemos es que este grupo que está conformado tanto por José María Villalta del Frente Amplio, Rodrigo Chávez y Eli Feinzey, lo que tenemos es que son los porcentajes están muy estrechos entre ellos, todos dentro del margen de error. Entonces que prácticamente no podemos hablar de una posición como tal, sino que están prácticamente al mismo nivel. Una vez más, la encuesta demostró que nadie se acerca al 20 por ciento, lo que pone de manifiesto la segunda vuelta como algo casi inminente. Lo que hemos venido viendo, esta campaña electoral ha sido muy, muy constante. No hemos visto que surjan algún tema o alguna situación que pueda hacer que los porcentajes, inclusive las posiciones en donde hemos venido viendo estos bloques, se han mantenido. Entonces tendría que suceder algo, un shock externo, como lo mencionábamos, esos días se quedan para que esto pueda variar. Este estudio del CIEP de la UCR comenzó el jueves de la semana pasada y concluyó el primero de febrero a mediodía.